Música Hola, hola chicos, muy buenas a todos Hoy vamos a trabajar en una pizzería Bueno, primero vamos a ver nuestra casa Como está Que debe estar Es este lugar Bueno, se que vamos a salirnos de este lugar Y nos vamos a ir a nuestra casa Que debe estar Música Debe estar por acá La de nuestra casa, ¿no? Si, debe estar ahí nuestra casa Debe estar re lejos está nuestra casa Madre mía Madre mía, es el C1 Nuestra casa, C2 va a ser Esa casa, después la C3 Van a ver que mi casa va a ser Linda, ¿sí? Van a ver que mi casa es linda Wow, mirá esa casa Nah, nadie tiene esa casa No, chicos Es increíble ¿Cómo alguien va a tener una casa así? Wow Encima ni se puede ¿Y cómo va a salir uno de este lugar? Ah, porque debe ser su patio trasero Qué estúpido soy Debe ser su patio trasero Bien, bien, bien Vamos a cerrar la puerta Y van a ver qué linda nuestra casa Mirá Mirá mi casa Mirá qué linda mi casa Tiene 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 acá Una cama Para dormir Acá tiene Acá tengo un MacBook Acá tengo Una Una computadora Debe ser un Un Mac Un Una computadora iPhone Una computadora Mac O sea, una computadora MacBook O sea, la marca de Apple Bien O sea, que esa computadora Debe ser marca de Apple ¿No? Sí Bien, ahora para ir a la pizzería ¿Qué queda? Ya, cerca de nuestra casa Mirá, justo a tiempo Hay un auto ahí, ¿no? Para llegar más rápido Sí, porque Quiero ganarme unos dineritos Porque tengo 16 Y me he gastado todo Por los sillones Por la cama Todo Y las sillas encima También costó bastante caro Bien, vamos a A salirnos de este lugar Y ya llegamos a la pizzería, ¿no? Hombre, bien Vamos a ir acá ¡Ah! ¡Uh! A ver ¡Uh! Tenemos que repartir Vale ¿Cómo se reparte? Vamos a agarrar una motito Vamos a agarrar una moto ¡Ah! No Pero eso Yo pensé que Se agarraba gratis No, pero no Cuesta robos ¿Cómo se dice? La moto Bueno, yo no tengo robux ahora Bien Vamos a ir al C3 Justo al lado de mi casa Mirá vos Acá ¿No? Acá es, ¿no? ¡Ah! ¡Uno! ¡No! El C3 es ¡Ah! Entiendo, entiendo Ya sé dónde Ya sé dónde está el C3 Justo acá, mirá Acá ¿Sabés dónde? Justo acá En esta casa Ahí, ¿no? C3 Sí Le vamos a entregar Otra pizza más ¿Y? Ah, vale ¡Eh! Entrado adentro Muy bien La comida ya está aquí Bien A ver Dejame salir Señora Ahí está No hay nada En esta casa Qué raro Que no haya nada En esta casa Es pobre Bueno Algunas personas No saben construir Así que Bueno Vamos a ir a la casa B6 ¿Dónde queda la casa B6? B6 B2 B1 ¡Wow! Mirá esta casa Qué hermosa ¡Wow! Está re buenísima Madre mía Se repasaron Con esa casa A ver B B3 Permiso Señor Madre mía B4 B5 B6 Justo al lado De la casa B5 Bien Le vamos a entregar La pizza A este señor A ver Bien Ahí tiene su pizza Muchísimas gracias Adiós Adiós Bien Ahí está Ahí está Su puerta Bien Qué buenísimo Uy Espera que Estoy haciendo No, no Estoy haciendo nada Solamente que estaba Para ver Creo que tenemos que A1 Tenemos que ir Mirá al A1 Justo en mi casa ¿No? A2 A1 Justo en esta casa Mira un poquito Grandote Ah no A1 O sea Tenemos que retroceder Para atrás Qué tupido Yo pensé que era el A3 Pero no A ver Acá 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 ¿No? ¿Y acaso dónde está? Ey Me chocaste Viejo Ey A ver Acá es A1 Vale y bonito Vamos a ir a la casa Vale y bonito Bien Ahí tiene su comida Señora This very good Qué tal mi inglés Bien Está bien tu inglés Chao, chao Señora Parece que es inglés Esa señora No entendí nada Bueno Vamos a ir a A ¿Sabes por qué estamos jugando A un juego De De pizzería? Porque Quiero 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 hacer mis sueños De Trabajar en una pizzería Vale Bien Vamos a Vamos a Uh Nos dieron plata Buenísimo Tenemos re plata Uh Tenemos 170 Yo pensé que teníamos Ciento Ciento y pico No sé Ah No hay nada De cajas Uh Y ahora ¿Qué ¿Qué ha pasado ahora? ¿Y ahora? ¿Qué puse? Ah Yo pensé Eso se regeneraba Yo pensé Este botoncito Se regeneraba Para que Aparecían todas las cajas Pero no Era mentira No sé qué era Decía bote No sé qué decía ahí Ah Menos mal Tenemos el extintor Todo Mirá Llena de comida ¿Vos te parece? Mirá Está repleta de comida Para acá A ver Ah Mirá Uno se puede Sentar a comer Bueno Voy a comer Un zambuchito Una hamburguesa No un zambuchito Me estoy equivocando Qué rica Mi hamburguesita Bien Vamos a irnos De este lugarcito Creo que Estos autos Son de No se puede robar Los autos Porque debe ser De las personas Esos autos Debe ser De los clientes Que van acá Creo que acá Van los de auto Ah Mirá A ver Quiero una pizza De peperoni Yo quiero pedirme Una pizza De peperoni Pizza de peperoni De cashier Show order Pero necesito Una pizza Por favor Te pido Necesito una pizza Por favor Te pido De la santísima Madre No No me deja No No Sé lo que quiero Bueno Vamos a hacer ¿Sabes qué? Vamos a ir Uh Atravesé la pared Menos mal A ver Yo quiero pedir Una pizza Cuesta 100 monedas Bien Cashier Yo quiero pedir algo Eh Quiero pedir algo Necesito pedir algo Señora Necesito pedir algo Vení Señora Pídame 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 a mí De cashier De cashier Show order Ah Pero dale ¿Cuándo Comprar? Nuestra pizza Tiene garantía Ser cliente Déjame saber Cuando estés listo Para pedir Ah No A ver No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué puse acá? A ver Esto lo saco Esto lo saco Ahí está Bien Ahí está Genial Ahora sí Bien Entramos Trabajamos En pizzería No Cashier No A ver ¿Por qué vine aquí? Nuestra pizza Tiene garantía De ser Cal ¿Por qué vine aquí? Bueno Bueno Ah Se había enojado Uh Pobrecita señora Nuestra pizza Tiene garantía De ser caliente Y fresca Bien Aquí tienes Mi pedido A ver ¿Qué quieres? Una pizza De pepperoni Bien Puede estar La pizza De pepperoni ¿Puedo tomar Su pedido? Le voy a poner A esta señora Bueno Todo Tiene buena pinta Un momento Por favor Dice Vale Bien Yo voy a entender A los clientes Bien Pizza De queso Y salsa Bien Wow Mirá todas las pizzas Que hay Está llena de pizzas Madre mía Bueno A ver ¿Qué estamos haciendo? Ah Cierto Que Espérame Había una Yo quería ver Una cosita Bien Quería ver algo ¿Eh? Quería ver Si en la En la En la En la Uh No Eso no De 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 eso De cuesta De dinero No Eso no Vamos a ir acá Y quería ver Y quería ver algo Sí Acá Había Claro Acá está llena de Cajas Cajas Mirá vos Wow Ahora sí está llena de Cajas ¿No? Sí 29 cajas Menos mal Y ahora sí Tenemos cajas Chicos Bien Vamos a pegar la pizza Bien Pone Puesto la pizza Bien Vamos a llevar A2 Bien Vamos chicos Pidan la pizza Pongan la pizza Ahí Voy a poner la pizza Ahí La voy a agarrar Bien B5 Y A2 Tenemos que entregar la pizza Bien 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 Vale Vale Bien 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 Uh Madre mía Nos está haciendo muy largo Este video Bien Entregamos esta pizza Chicos Y ya está Uh Había un auto Digo un auto roto No Digo un árbol Roto ¿Qué? A1 No A2 Justo en esta casa Justo de acá es Bien Bienvenido señor Acá tiene su pizza Muchísimas gracias Ahí tiene su pizza Buen trabajo Llegaste rápido Hasta Hasta aquí Bien Bien Vamos a ir al B5 ¿No? Que vendría a ser Ah no Acá debe estar La casa ¿No? B6 B6 No B5 Al lado justo De la casa De B6 Acá Si chicos Llegamos justo a tiempo Bien Vamos a entregar esta pizza Y ya está Bien Por todos los cielos Comida Dice Ja 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 Bueno Chau chau Adiós señor Bien Buenísimo Bien Vamos a llegar a nuestra casa Y ya Listo Bien Uh Nuestra casa Queda re lejos Ah no Nuestra casa Está allá Justo allá Mira La que está esa Y la puerta verde Y esa Ahí está Bien Bueno chicos Espero que les guste este video Comparte este video Con tus amigos Y adiós Suscríbete a mi canal Chau chau Y activa la campanita Para avisarte Que hay un nuevo video Chau chau Chau